A ver, siéntate derechito. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de... ¡Tin, tin, 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 tin! ¿Estás grabando? Sí. No me lo voy a suponer. Claro. ¿Por qué soy una pelota? Luego dice que estoy embarazada. No, amigos, no estoy. Ok, ya estoy embarazado. Sí, soy gordo. ¿Y qué? ¿Y qué? Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. Al fin tenemos video. Perdón, amigos, no hemos podido subir video porque de verdad... ¿Cómo estamos? Cuéntales. Estuvimos muy ocupados primero casándonos y luego estuvimos muy ocupados haciendo cosas. ¿Casados? Ah, también esas. Pero el día de hoy vamos a abrir nuestros regalos de moda por ustedes, amigos, porque todos lo pidieron. Aquí están. ¿Empiezo tú, mi amor? No, no, no. Adelante. ¿El que quieres? Ok, quiero este palo. Vamos, ya ves. Vamos, ya ves. Este es mi amigo precioso, Dr. Pasito Tumtum. Te amo. Dice, espero que te guste esta batidora turbosatánica electroneumazónica de luz de amor. Te amo bien duro. Atentamente, Aldo. Es la única vez que Aldo va a ir a comprar algo de señora. Nunca en la vida creo que voy a ir a comprar algo así. Déjame empeñársela. Ay, miren, mi amiguito Aldo nos regaló esta batidora toda preciosa. Gracias, Aldo, bebé. Te amamos. Ahora sí te toca aquí. Mientras tomo una picafeta que traigo casualmente en mi vuelta. Yo quiero abrir este. Ok. ¿No tiene tarjeta? No. A ver. ¡Una cafetera! Tampoco tenemos cafetera, entonces... No. Te agradece. Ay, muchas gracias. Miren, amigos, qué precioso. Tenemos una cafetera. Super no teníamos. Ya tenemos. ¿De verdad? Es tu turno. Yo quiero abrir este. Este es el amigo Fausto y tengo la sospecha de saber qué es, porque él sí que nos conoce, amigos. Como saben, yo soy turbo fan de Mago de Oz y nos dio el disco de Ilusia. Vean qué precioso. Soy muy fan de Mago de Oz. Muchas gracias. Está bien. Bodies, bodies. Y no me importa que me digan que soy naca por amar a Mago de Oz. Soy una naca feliz. No, es increíble. Muchas gracias. No lo teníamos tampoco. Se agradece. Sí, no lo tenía. Ese disco no lo tenía. ¿Me toca a mí? Yo quiero abrir todos los de la noche. Menos de ese porque se quiere tu lado. ¿Este? Sí. ¿El gigante? Sí. Bueno. Tampoco tiene tarjeta, ¿ok? Es que tiene Ilusia por todo el lado. Ya vi. No le dejaron en el espacio para levantar el papel. O sea, ustedes saben, cuando abren un regalo, como que lo que está doblado, meten el dedo y rompen aquí. Pero estoy yo solo de Ilusia, no se puede. Traigo mi navaja. Porque somos bien nacos. Miren, soy un unicornio. Señorita de Liverpool, se la mamó un poco. Está loca. ¿Por qué le pone tantos? No, ya. Este no lo vamos a abrir. No. No manches, ¿exageró? Me pongo un diurex completo en esto. La señorita que envuelve los regalos en Liverpool, se pasó. De verdad gastó un diurex completo en el regalo y no podíamos abrirlo. Al final lo logramos. ¿Y qué creen? La caja tenía más diurex, amigos. No. Se pasó, señorita de Liverpool. No, no lo viene otro diurex. No, pues ya era llaverazo. Ya se desesperó. Es que no más. Al fin. ¿Qué? No lo sé todavía. Ay. Creo que son las batas extra suaves. Son nuestras batas extra suaves de Hugh Hefner. Es deliciosa. Es que pedimos unas batas de Hugh Hefner para en la noche ponernoslas saliendo de bañar. De hecho, ahorita me la voy a poner sobre mi pijama de unicornio. Ay, qué rico. Muchas gracias por estas batas. Están deliciosas. Todos deberían de tener una bata suavecita sobre su pijama de unicornio. Ok, ¿me va? Este que no tiene casi diurex. Para que vean de parte de dónde viene. Vean de parte de quién viene. ¿No es increíble? Pagan al Kiss Lounge. Es el mejor lugar del mundo. Pagan al Kiss Lounge. Es el mejor lugar del mundo. Adiós. Muchas gracias, Kiko. Saben que el Kiss Lounge es mi lugar favorito en el mundo. Tan solo después de sus ojos. Este es para los niños. Ay, muchas gracias, Kiko. Como todos saben, el cuarto de Diego tiene todas las lamparitas estas de Marvel, de los superhéroes. Y justo le hacía falta esta. Ya tiene la mano de Spider-Man. Miren qué preciosa. ¿Te va? Te toca, ¿verdad? Sí. Ay, ¿qué es este? Ay, Kiko, te volaste la banda. Ese también es de Kiko. Aquí está, Kiss Lounge. Muchas gracias. Ay, ya sé qué es. Ay, el cesto de ropa sucia. Sí. Ay. Este ya no habíamos visto en Liverpool. Nos había encantado. Es un cesto que dice una frase preciosa que no recuerdo. ¿Qué? ¿Londry today or shopping tomorrow? Muchas gracias, Kiko. Gracias, Kiko y Ale. Muchas gracias. Yo quiero este. Ay, ya sé qué es. De hecho, yo había pedido unos por internet y jamás me llegaron. Así es que esto me queda como anillo al dedo. Son unos tapetitos para que los niños no se resbalen en la bañera. Son justamente uno para cada qué. Y rojos como sus cuartos. ¡Rojos! Vean, aquí están. Son como las alfombritas que pones en la bañera y son antideslizantes. Y están muy preciosas. Muchas gracias. Este fue de parte de su amigo Perrin. Así le dicen, Perrin. Muchas gracias, Perrin. Ay, se me cae la cabeza, Perrin. Ok, te va, hermano. Mira, este está aquí en frente. Ok, no. Ay, me atacó un recado, mi amor. Ya me da miedo. Es caja, es hecho. Es una caja de Liverpool. Muchas gracias. No es cierto. A ver, vamos a ver qué es. Ay, tarritos cerveceros. Miren, nos dieron nuestros tarros cerveceros para la peduqui cuando vengan acá a nuestra casa a tomar. Muchísimas gracias, amigo Juanito. Ok, voy a hacer este porque me está como queriendo matar. Dice, Alex y Laura, les deseo toda la felicidad del mundo y que su amor sea eterno. Los quiero, Sandra. Sandra es mi suegra. Muchas gracias, muchas gracias, Sandra. Gracias, Mami. ¿Qué? ¿El único regalo de todos que intenta asesinarme casualmente es de mi suegra? No es cierto, suegra. La queremos mucho. Muchas gracias. Nos dio un tostador de pan. Vean, muchísimas gracias por hacerte tus sándwiches. Aparte, este tostador lo vimos en Liverpool y nos gustó porque es como grandote. Vean, muchísimas gracias, suegra. Gracias, Mami. ¿No has visto un video? No sé de dónde es, creo que es de Chiapas, que esto es como una boda y toda la gente le da así muebles y camas. No manches. Me acordé de eso. Se los quiero enseñar, amigos. Vean esto. Me llamó muchísimo la atención las bodas tradicionales oaxaqueñas, porque sí, ya me acordé que era de Oaxaca. Vean, por favor, o sea, literal, les regalan los roperos, la recámara, la vajilla completa. Es una locura, está poca madre. Y todavía hacen el baile de los regalos, en donde cada invitado baila con su regalo. Vean a ese pobre hombre con el ropero que tuvo que llamar a toda la familia. ¡Es increíble! Y bueno, ya, se los quería compartir, amigos. Adiós. Deberíamos de irnos todos a vivir allá, amigos. Bueno, no, la verdad nos fue bastante bien. This one. O este. ¿Es una decoración? ¡Ajá! ¿Qué? ¡Una manguera! Esto la pidió Jano, porque es el señor del jardín. O sea, neta, Jano es el señor del jardín y cuida el jardín más que su vida. Y estaba muy preocupado porque la manguera que teníamos, es que no alcanza. Hay que pedir una más grande. Y aquí está. Nada más y nada menos que una de 15 metros. Vean. Aparte, Laura no se ha dado cuenta. Nosotros compramos una manguera juntos. ¿No te has dado cuenta que ya tenemos tres mangueras en la casa? Sí. Porque compro algo, voy en mangueras. Se la pasa comprando mangueras. Miren, aquí está. Y para que le alcance, pidió una de 15 metros. Ay, capaz. Y si es la que se hace como gusano, como chiquita y insistida. Está súper padre. Muchas gracias. Gracias. Me va a encantar a la señora del jardín. Yo quiero este. Va. Ah, espérenme, aquí hay uno. No sé qué esté, amigos, pero lo voy a poner aquí. Dice, con nuestros mejores deseos, disfruta tu bodarx. Ay, tío Javier y Rosa María. Este es de mi tío Javier y de su novia Rosa María. Los quiero mucho, muchas gracias. Aparte, sí puso bodarx. Sí. Dínalo. Amigos, es un horno. Vean qué hermoso. Ya puedo hacer pizzas y lasañas y cosas geniales. Muchas gracias. Está enorme. Ya nos está muriendo. Ay, yo encontré el suelte de Morgan. Aquí está. Ay, muchas gracias, tío Javier. Gracias. Cuando vengas te hacemos una latinita o una pizza o algo de queso. Este tampoco es de la croqueta, ¿eh? Esto es una patucha. Sandwichera. No, es increíble. Sí, sí lo voy a hacer. Les voy a enseñar. Creo que la vida, indudablemente, me lleva al camino de hacer sandwiches. Y es lo que voy a hacer, amigos. Tengo una bonita sandwichera. Muchas gracias. Bueno, quedan cuatro. Voy a abrir yo este. Este ya lo había abierto, amigos. Disculpen, me hice trampa. Pero bueno, les voy a enseñar de todas formas. Es un portapapel. Ya saben, como las toallitas de la cocina. Las grandotas de aquí las acomodas y las vas arrancando para que no ande ahí volando el rollo. Y este ya lo había abierto. Hice un poquito de trampa, amigos. Los disculpen, pero muchísimas gracias. Todo, todo lo cogimos nosotros en la mesa. Oigan, ¿no se acuerdan en el libro donde fuimos a escogerlo? Bueno, este lo está aquí, Mesh. Y... Este tampoco. Bueno, imagínense, nos llegó así. No es que lo hayamos abierto, sino nos llegó nada más en una bolsa y no estaba como en cuenta. Ajá. Pero... Está genial. Es una caja fuerte. Está súper pesada. De hecho, no sé cómo la estás cargando. Es que estoy muy fuerte, Mesh. Aunque me digan que soy gordo. Hago un ejercicio. Me ejercito. Todos los días. Con cajas fuertes. Te levanto. Muchas veces. Este, si no me equivoco, lo dio Joaquín. Joaquín es, de verdad, no es mi mejor amigo de toda la facultad, sino yo creo que es realmente mi único amigo de toda la facultad. Yo lo quiero muchísimo. Si lo estás viendo, sabes que te quiero mucho. Ay, muchísimas gracias. Dinero, joyas y acciones. Podemos guardar todas nuestras acciones. Mis acciones de la mega. De la mega bancarrota que manejo. Y este está padrísimo, que de hecho creo que lo voy a probar en un Perú. Vean, este me lo dio Scarlett. Ahí va. Vean, este juego está increíble. Se llama La Torre del Beber. Y viene con sus caballitos para shots. Y va sacando esto como Jenga con castigos. Yo creo que este voy a tener que invitar a Scarlett, porque ella nos lo regaló, a que juegue con nosotros. Y lo probemos. Bueno, conmigo, porque Jano no toma. Ven, Scarlett, vamos a beber juntas. Pero yo les quiero decir que Scarlett, yo creo que es de esas vecinas bien buena onda que tienen muy pocas personas. Entonces, la neta, ayer yo le decía a Laura que estoy yo muy feliz de que la tengamos de vecina y de amiga, porque ha tenido muchos detalles con nosotros. La verdad es que súper buena onda, la queremos mucho. El otro día estaba yo súper enferma, ardiendo y fiebre. Y vino a cuidarme como abuelita hermosa. Me trajo mi test para hacérmelos en la noche. Muchas gracias Scarlett, eres muy buena. La verdad sí. Y por último. ¡Oh, chartenes! Que yo sí soy la señora cocina, ¿sí o no? Sí. A mí me encanta cocinar, siempre les hago cositas, todos les estoy cocinando cosas, me encanta. De hecho, un día les voy a hacer un vlog de un día con Eva de metal, cuando él se va al trabajo, yo hago mi trabajo y cosas que cocino. Se ve padre, ¿no? Este fue de Juanito también. Y este sirve para agarrar las sartenazos, a Jano Montano. Me hacen de colorcito. Cuando se pase de mergis. ¡Pum! Son de colores, están súper padres. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos por los regalos y muchas gracias a ustedes por ver los videos. De verdad, por todos los comentarios, creo que este canal está lleno de amor y me encanta. Siempre son comentarios súper padres, lo que estábamos viendo el otro día, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que no crean que si no contestamos los comentarios y los videos es porque no los vemos y nos vale todos, absolutamente todos los leemos. Antes de dormir, si no es toda la noche, estamos leyendo, leyendo y leyendo y nos reímos a veces con sus comentarios. Muchísimas gracias, de verdad, por tomarse el tiempo de ver los videos, de comentarlos, compartirlos. Los queremos muchísimo y bueno, espero que les haya gustado este video. Estoy un poco ronca, amigos, como no habrán tocado. Ya próximamente va el video de la boda. De verdad, disculpen, no sé, es que hemos estado en friega, pero ya, ya va el video de la boda. Les va a gustar mucho. Sí, está súper padre. Espero que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les queremos mucho, compartan el video, denle like, comenten, suscríbanse. Todo eso, amigos. ¡Háganlo ya! Nos vemos. ¡Chau! Pórtense bien. ¡Mal! Tú eres el amor.